La concentración de Ezequiel, va Gabriel Ábalos y contiene el ex arquero de Neubels y después increíble el travesaño que salva al halcón. Patea Ábalos y ataja un saín. ¿Qué estoy diciendo mal? El apellido. No, no, seguro te lo dijo mi papá que está por ahí o no. El apellido se pronuncia un saín, con acento en la I, un acento imaginario. Hijo, decíle a los periodistas que digan bien tu apellido, que se instale bien tu apellido. Le digo, pará, pará, que es lo menos importante. Me hice un Twitter y empecé a hablar con colegas tuyos. Empecé a pelear con uno y con otro, así que lo borré. Un día me agarré una taquicardia y lo borré. ¿Cuánto duró el Twitter? Un mes y un medio. Entonces la gran atajada de un saín. Lo pronunciamos bien para que la familia se quede tranquila. El insistir, el insistir tuvo su fruto. Menos mal, bien hijo. Me necesito.